Cuando sueño, por ejemplo, con una persona con la que en realidad estoy íntima y vitalmente ligado, la interpretación en el plano del objeto es ciertamente la más próxima. Cuando por el contrario sueño de forma afectiva con una persona que en realidad me es tan lejana como indiferente, es la interpretación en el plano del sujeto la que parece más a propósito. Es posible, sin embargo, y en este caso es incluso muy frecuente en la práctica, que la persona indiferente me haga inmediatamente pensar en otra persona con la que estoy ligado por lazos afectivos intensos. Antes se habría pensado, la persona indiferente ha sustituido a la otra con objeto de excluir la turbación que ésta provoca. En este caso yo recomiendo seguir con prudencia la vía de la naturaleza y decir, la reminiscencia, manifiestamente afectiva, ha cedido el puesto en el sueño a este señor X, indiferente, lo que sugiere la interpretación del sueño en el plano del sujeto. En efecto, la sustitución es una operación del sueño, que equivale de hecho a una represión de la reminiscencia desagradable, pero si esta reminiscencia se deja apartar tan fácilmente, ello quiere decir que no posee una importancia de primer orden. Su sustitución muestra que ese afecto existe en mí, independientemente del objeto respecto al que se ejercía, y que en este sentido puede ser despersonalizado. El disminuir la despersonalización afortunadamente producida en el sueño, tratándola como una simple represión, sería volver a caer en la imbricación afectiva. Es más juicioso estimar que la sustitución lograda de la persona desagradable por la persona indiferente, equivale a una despersonalización de mi afecto. Por ello mismo el valor afectivo, es decir, la masa dividinal correspondiente, se ha hecho impersonal. En otros términos, se ha liberado del lazo personal que la ataba a su objeto, lo que me permite, a partir de ese momento, elevar al plano del sujeto, el conflicto real anterior, y tratar de comprender en qué medida no constituye sino un conflicto subjetivo, que depende únicamente de mí. Citemos, para mayor claridad, un breve ejemplo. Hace tiempo tuve, con cierto señor A, un conflicto personal y penoso, en el que llegué a convencerme cada vez más de que la culpa principal era suya. En esta época tuve el siguiente sueño. Consulté a un abogado a propósito de cierto asunto. Con gran asombro mío, me exige nada menos que 5.000 francos por la consulta, lo que provoca en mí enérgicas protestas. El abogado es una reminiscencia en colores y en relieve de mi vida de estudiante, cuyos años se caracterizaron por fuertes disputas y controversias. La búsqueda del abogado me hace pensar, con arrebato, en la personalidad de A y en el conflicto en curso. Yo puedo mantenerme en el plano del objeto y decir, tras el abogado se esconde el señor A. Por consiguiente, es el señor A quien trata de explotarme y el culpable. Un estudiante sin recursos, por aquella misma época, me había rogado que le prestara 5.000 francos. El señor A estaba asimilado a un pobre estudiante necesitado y además incompetente, puesto que comienza sus estudios. ¿Con qué derecho semejante individuo se rogaba pretensiones y emitía opiniones? El colmo de mis deseos sería que mi adversario, despreciado suavemente, fuera echado a un lado y mi tranquilidad quedara salvaguardada. En realidad, contra lo que se podía esperar, al final de este sueño me despertaba bruscamente presa de una cólera violenta, con las pretensiones abusivas del abogado. La realización de mi deseo, pues, me había tranquilizado bien poco. Pasemos ahora al plano del sujeto. Digo entonces, tras el abogado se perfila ciertamente todo ese desagradable asunto con A. Pero es curioso que mi sueño vaya a buscar y destaque a esa descolorida figura de jurista, entrevista durante mi vida de estudiante. Con el abogado asocio disputas procesales, ergotismo, perquedad en querer tener razón, en querer tener razón siempre. Y esto evoca recuerdos de mi vida de estudiante, durante la cual, terco y empeñado, defendía a menudo mi tesis, con o sin razón, arguyendo con una apariencia de derecho para conquistar por lo menos una apariencia de superioridad. Todo esto, lo siento muy netamente, no ha dejado de jugar cierto papel en mis diferencias con el señor A. Así pues, sería yo mismo, es decir, un elemento de mi yo, todavía inadecuado a mi realidad presente, el que, tan discutidor como entonces, trata de dominarme, de explotarme en beneficio suyo, de acaparar como mediante un chantaje, una masa ilegítima de líbido. Si el litigio con el señor X se eterniza, es porque mi yo discutidor se niega a abandonar la partida antes de haber obtenido una justa satisfacción. El plano del sujeto nos ha empujado hacia una concepción preñada del sentido, mientras que la interpretación sobre el plano del objeto resultaba infructuosa, pues poco me importaba la demostración ilusoria de que los sueños realizan nuestros deseos. Por luminosa que sea la interpretación en el plano subjetivo en un caso semejante, puede, no obstante, carecer totalmente de valor en un conflicto diferente en el que una relación de importancia vital está en juego. En estos casos es preciso, evidentemente, referir el personaje onírico a la persona o al objeto real. Los criterios a aplicar se desprenden en cada caso específico de los datos conscientes, excepción hecha de los casos en que entra en juego un transfert, transferencia. El transfert determina muy fácilmente los errores de juicio que hacen aparecer al médico de vez en cuando como un Deus Ex Machina, fuera del cual no hay ni salvación ni realidad. Tal es el médico para su enfermo. El médico en estos casos debe decidir, con plena conciencia y plena interdependencia, en qué medida representa él verdaderamente un problema real para su paciente. En cuanto al plano del objeto se hace monótono e infructuoso para la interpretación, hay que ver en la persona del médico el símbolo de los contenidos inconscientes y proyectados del paciente. Si el analista no se entrega a esta labor, está expuesto a una doble eventualidad, a desvalorizar y así destruir, el transfert refiriéndolo a deseos infantiles o por el contrario a tomar el transfert al pie de la letra y sacrificarse a sus exigencias, a despecho con frecuencia de las resistencias inconscientes del enfermo. Esta segunda posibilidad puede provocar grandes daños en ambas partes, siendo en general el médico la parte más gravemente afectada. Si se llega en cambio a concebir a efectos de interpretación al personaje del médico como a un elemento de la ecuación personal del paciente y se consigue elevarle hasta el plano del sujeto, todos los contenidos subjetivos proyectados durante el transfert pueden volver al enfermo con su valor originario, mientras que en el plano del objeto su suerte inevitable hubiera sido la de ser degradados. Sin duda, el lector que no sea un especialista del análisis no apreciará demasiado estas disgresiones sobre el plano del sujeto y el plano del objeto, pero cuanto más se profundizan los problemas planteados por el sueño, menos es posible separar los puntos de vista técnicos de la práctica y del tratamiento, pues para que se progrese en este campo ha sido preciso el cruel ineluctable premio que para el médico emana siempre de un caso difícil y que le fuerza sin descanso a perfeccionar sus medios de acción a fin de poder ser, incluso en estos casos, de una ayuda eficaz. Somos deudores de las dificultades del tratamiento cotidiano de nuestros enfermos por habernos visto empujados a concepciones que trastornan hasta sus fundamentos nuestra mentalidad corriente. ¿Qué verdad de pero gruyo es el hablar de la subjetividad de una y mago? Sin embargo, esta constatación tiene un algo filosófico que suena mal en los oídos de ciertos empiristas. Ello se debe, como hemos mostrado anteriormente, a la irreflexiva opinión que identifica sin apelación la y mago y su objeto. Toda perturbación introducida en un presupuesto tan inmediato tiene el don de irritar. Por la misma razón, la idea de un plano del sujeto despierta pocas simpatías, pues conmueve también el postulado ingenuo de la identidad de los contenidos de la conciencia y de los objetos correspondientes. Uno de los aspectos de nuestra mentalidad, como muestran elocuentemente los acontecimientos en tiempos de guerra, se revelan los juicios que emitimos sobre el adversario, juicios que están marcados por el cuño de una ingenuidad a ultranza y que al ser emitidos por nosotros transcriben y traicionan por una especie de inversión la medida de nuestra propia incuria. En el fondo, se abruma simplemente el adversario con todos los defectos que no nos atrevemos a confesarnos a nosotros mismos. La viga siempre está en el ojo ajeno. Es siempre el vecino al que se critica y el que se condena. Siempre es a él al que aspiramos a educar y mejorar. Es inútil dar aquí ejemplos. La prensa abunda en ellos diariamente. No hace falta decir que lo mismo que se produce en gran escala ocurre en cada uno. Nuestra mentalidad es aún tan primitiva que no se ha liberado sino en unas pocas funciones y en algunos dominios muy circunscritos de la identidad originaria con el objeto. El primitivo une a un mínimo de conciencia de sí mismo un máximo de compenetración con el objeto que es susceptible de ejercer sobre él su magia apremiante. Toda la magia y toda la religión primitiva se basan en estas influencias e interferencias mágicas que emanan del objeto y cuyo origen hay que buscar en las proyecciones sobre contenidos inconscientes del objeto. La conciencia de sí mismo se ha ido desprendiendo poco a poco a lo largo de milenios de un estado de identidad originario ha progresado paralelamente a una diferenciación cada vez más marcada del sujeto y el objeto. Esta diferenciación sugirió que ciertas propiedades atribuidas en el pasado por error al objeto dependían en realidad del sujeto. Los romanos ya habían dejado de creer que eran guacamayos o que pertenecían al tótem del cocodrilo pero seguían creyendo en la fuerza mágica del verbo. En este sentido ha habido que esperar hasta el siglo XVIII el siglo de las luces para que se diera el paso decisivo. Nadie ignora por otra parte que estamos muy lejos aún de un dominio de nosotros mismos que se corresponda con nuestro saber actual. Cuando la cólera ocasionada por una pequeñez se apodera de nosotros costaría mucho trabajo ver que el motivo de nuestra furia no estaba por completo en tal cosa molesta o en tal individuo insoportable. Sin embargo atribuimos a estas cosas el poder de ponernos fuera de nosotros e incluso de ocasionarnos insomnios y pesadez de estómago. Echamos pestes pues sin miramientos ni reservas contra ese escollo injuriando por ello a una parte consciente de nosotros mismos que se encuentra proyectada en el elemento perturbador. Nuestra cólera ha podido tomar cuerpo solo gracias a esta proyección. Son legión tales proyecciones. Unas son favorables facilitando como un puente entre dos orillas el paso de la libido otras son desfavorables sin que lleguen a formar prácticamente no obstante obstáculos pues las proyecciones peyorativas están en general localizadas fuera del círculo de las relaciones íntimas. El neurótico sin embargo es excepción. Mantiene con su ambiente conscientemente o sin darse cuenta relaciones de una intensidad tal que no consigue impedir que las proyecciones nefastas aniren también en los objetos más próximos donde no dejan de suscitar conflictos. Esto le fuerza a darse cuenta de sus proyecciones primitivas con una agudeza mucho más intensa de la que tiene el hombre normal. El hombre normal es cierto cultiva las mismas proyecciones pero están mejor repartidas. El objeto de las proyecciones peyorativas se encuentra situado a una distancia mayor. Lo mismo ocurre como es sabido en el primitivo extranjero para él es sinónimo de enemigo y de malo. Entre nosotros hasta el final de la edad media el extranjero y la miseria eran términos idénticos. Esta localización esta distribución une lo útil a lo agradable. Por eso el individuo normal no siente ninguna necesidad de hacer conscientes sus proyecciones aunque este estado hecho de ilusiones no esté desprodisto de peligros. La psicología de la guerra ha acusado intensamente estos rasgos todo lo que nuestra propia nación hace está bien hecho todo lo que hacen las otras naciones está mal. El centro de todas las infamias se encuentra siempre a una distancia de varios kilómetros detrás de las líneas enemigas. Esta psicología primitiva es también la de cada uno en su caso particular por ello toda tentativa de elevar a la conciencia estas proyecciones inconscientes desde la eternidad choca con una antipatía activa. Es cierto que nos sentiríamos felices de mejorar nuestras relaciones con nuestros congéneres pero evidentemente sólo a condición de que cumplan nuestras previsiones es decir que se comporten como portadores dóciles de nuestras proyecciones. Sin embargo si estas proyecciones se vuelven conscientes nuevas dificultades pueden venir a entorpecer las relaciones con los otros hombres pues esto significa la destrucción de esa pasarela de ilusiones por donde se liberaban nuestras oleadas de amor y de odio la destrucción de ese puente hacia las quimeras que creaba tan fácilmente salidas para nuestras temibles virtudes reformadoras de mejoramiento y de elevación de los demás estas dificultades de relación crecientes determinan a su vez en el seno del sujeto replegado sobre sí mismo una acumulación de líbido que encaminará nuevas proyecciones negativas hacia la conciencia el sujeto se encuentra a partir de ese momento colocado al pie del cañón frente a una pesada tarea no tendríamos que asumir nuestra parte en todas las bajezas y todas las belliaquerías de las que no vacilamos en creer capaz al prójimo y a propósito de las cuales durante toda una vida nos hemos escandalizado este procedimiento tiene algo de irritante nos damos cuenta e incluso estamos íntimamente persuadidos de que si todos los hombres hicieran tal examen de conciencia a la vida tendría posibilidades de hacerse más o menos soportable lo que no impide que sintamos seriamente una aversión violenta a someternos a él nosotros mismos qué alivio si los otros lo hicieran pero sólo la idea de hacerlo personalmente es ya insoportable el neurótico sin embargo bajo el aguijón de su neurosis está forzado a hacer este progreso no ocurre así en el hombre normal cuyos trastornos psíquicos por el contrario se concretan de modo vivo en el plano social o político bajo forma de manifestaciones psicológicas colectivas por ejemplo bajo la forma de guerra la existencia real de un enemigo chivo expiatorio cargado con todos los pecados capitales es un innegable alivio para la conciencia qué satisfacción atar abiertamente al pílori al autor de trastornos a partir de ese momento se puede ya proclamar en voz alta quien es el responsable lo que subraya el origen exterior del desastre y pone la actitud personal al abrigo de toda sospecha representadas claramente las penosas consecuencias personales de la concepción del plano del sujeto se nos impone una objeción es posible que todos estos rasgos fastidiosos vituperados en los demás se encuentren en nosotros y sean nuestro propio patrimonio si fuera así los grandes moralistas los educadores clarividentes y los benefactores de la humanidad serían los que han salido peor en el reparto tal por así decirlo como el cristo crucificado entre los dos ladrones habría mucho que hablar sobre la medianería entre el bien y el mal y de forma más general sobre las relaciones íntimas que sueldan en una pareja dos tendencias antitéticas y que hacen que los extremos se toquen pero esto nos llevaría demasiado lejos de nuestro tema evidentemente no hay que exagerar la interpretación en el plano del sujeto solo tratamos de estimar las pertenencias de una forma un poco más crítica y rigurosa lo que salta a la vista de una persona o de una cosa puede ser una cualidad real propia a la persona o inherente a la cosa pero cuanto más subjetiva es la impresión más posibilidades tiene la cualidad percibida de emanar de alguna proyección por otra parte es preciso separar con cuidado la cualidad real inherente al objeto sin la cual la proyección de la que está cargado sería muy improbable de la significación que posee por el investimiento libidinal electivo de esta cualidad ciertamente no está excluido que una cualidad psicológica se encuentre proyectada sobre un objeto que no contenga la menor huella de aquella como por ejemplo la proyección de virtudes mágicas sobre objetos inanimados sin embargo esto no ocurre con los rasgos de carácter y las modalidades de comportamiento proyectados corrientemente en estos casos es frecuente ver que el objeto constituye por cierta afinidad una ocasión de elección para la proyección la cual al mismo tiempo está casi provocada tal es lo que ocurre en particular cuando una cualidad psíquica se encuentra proyectada sobre una persona que la posee ya a título inconsciente estado en que posee una eficiencia atractiva específica sobre el inconsciente de un sujeto en muchas proyecciones toda proyección determina una contraproyección cada vez que la cualidad proyectada por el sujeto escapa a la investigación y a la conciencia de la persona objeto que es su receptáculo así un analista reacciona a un transfer mediante un contratransfert cuando el transfer inicial le nimba de propiedades que por muy médico que sea no por no serle conscientes son menos vivaces en él el contratransfert tiene una significación tan precisa como el transfer del enfermo tiende al establecimiento de relaciones íntimas indispensables para la realización de ciertos contenidos inconscientes pero al igual que el transfer el contratransfert tiene algo de apremiante de obsesivo es una sujeción que procede de la identificación mística es decir inconsciente con el objeto lazos inconscientes de esta naturaleza suscitan siempre repulsiones y resistencias que son conscientes si el sujeto en su forma de ser desea disponer libremente de su líbido y se niega a dejársela sustraer por astucias o por presión e inconscientes por el contrario si el sujeto más bien pasivo se la deja arrebatar por eso el transfert y el contratransfert crean relaciones anormales e insostenibles que tienden a su autodestrucción pero aun cuando la proyección concuerde con una cualidad realmente inherente al objeto no por ello el contenido proyectado deja de existir en el sujeto en el que forma una parte de la imago del objeto esta imago del objeto es una magnitud psicológica que no se debe confundir con la percepción sensorial del objeto consiste en una imagen que existe al margen de todas las percepciones y no obstante es alimentada por estas su vitalidad independiente dotada de una autonomía relativa se mantiene inconsciente mientras coincide exactamente con la propia vida del objeto por eso la vitalidad y la independencia del imago escapan a la conciencia que las proyecta sin darse cuenta en el objeto es decir las confunde con la independencia del objeto pero por este hecho naturalmente el objeto se encuentra dotado por el sujeto de una plusvalía exagerada de una existencialidad aplastante que descansan en la proyección del imago en el objeto o mejor en su identidad postulada a priori el objeto exterior se encuentra de esta suerte con que pisa en la vida interior y participa en ella así por bien consciente un objeto un objeto exterior puede ejercer una acción psíquica inmediata sobre el sujeto pues su identidad con el imago se ha introducido en cierto modo en el seno mismo de los resortes del organismo psíquico del sujeto de aquí el poder mágico que un objeto puede tener en relación con los individuos los primitivos nos proporcionan ejemplos sorprendentes de ello tratan por ejemplo a sus hijos o a todas las cosas a las que atribuyen un alma como si trataran a su propia alma no se atreven a hacer nada que pueda ultrajar al alma que habita en el niño o en el objeto esta es la razón por la que los niños permanezcan hasta la pubertad los más toscos posible he dicho más arriba que la existencia propia de la imago animada e independiente pasa desapercibida y se mantiene inconsciente porque se encuentra identificada con el objeto e integrada en lo que nosotros creemos que es su vitalidad propia si fuera así verdaderamente la muerte del objeto debería desencadenar curiosos efectos psicológicos puesto que el objeto a su muerte no se aniquila radicalmente sino que prosigue una vida inmaterial y acaso no sabemos que ocurre así en efecto la imago inconsciente libre del lastre del objeto correspondiente se presenta como el espíritu del difunto ejerciendo a partir de entonces sobre el sujeto efectos sobrenaturales que nos vemos forzados a concebir como fenómenos psíquicos las proyecciones inconscientes del sujeto han inoculado ciertos valores inconscientes de este en la imago del objeto y han contribuido a identificar imago y objeto tras el aniquilamiento real del objeto las proyecciones sobreviven estos fenómenos juegan un papel de extraordinaria importancia en la vida de los pueblos primitivos y en la de los pueblos civilizados antiguos y modernos prueban de modo evidente la existencia relativamente autónoma de imágenes en el inconsciente si estas habitan en el inconsciente ello se debe sin duda a que nunca fueron distinguidas conscientemente de los objetos